Siempre acuérdate de agregar detalles, pero información correcta o detalles correctos acerca de tu restaurante en tu perfil de Google. Porque recuerda, cuando las personas andan buscando cierto tipo de comida, cierto tipo de restaurantes en cierta área, en el mapa o incluso en el buscador, a ellos se les hace más fácil que directamente en el buscador pueden ver detalles acerca de tu restaurante. Por ejemplo, este restaurante o creo que es un camión, no me acuerdo, no tiene mucha información y debe ser por alguna razón, ¿verdad? Pero imagínate que a un cliente se le haga difícil tratar de ver información de tu negocio y tiene que estar ahora buscando o rebuscando cómo contactarte o ver tu horario o ver detalles acerca del restaurante. Entonces, recuérdate, ¿verdad?, de mantener tu información al día en tu perfil porque así se le hace fácil. Mira qué fácil es ver, ¿verdad?, todas las imágenes, leer los reviews ahí en el mismo lugar sin tener que estar buscando en otros lugares. Porque si el cliente o el prospecto cliente usó esa herramienta de hacer el buscador de Google o el mapa de Google para buscar, es porque se le hace más fácil, ¿verdad?, a ellos usar esa plataforma que ya está usando para así poder ver información completa la que están buscando. Así que recuérdate de completar la información lo más que puedas acerca de tu restaurante. Trata de hacer lo mismo en todas las otras plataformas que uses, donde tu restaurante está, tiene algún tipo de perfil, para así ayudar a que aparezca arriba en los resultados dependiendo del usuario. Si acaso esto es algo que quisieras aprender más o quisieras ver qué tal está la visibilidad de tu restaurante para poder atraer más clientes, estoy ofreciendo una auditoría complementaria. Simplemente ve a mi sitio web. El enlace debería estar abajo de este video. O si no, pues visita digitaltrack.co forward slash free dash consultation. Vas a ver una página en el cual vas a ver un calendario. Puedes escoger alguno que día y horario que funcione para ti. Vas a llenar una forma y ya que la llenes y la mandes, te va a llegar un correo con detalles de la reunión. Esta reunión va a ser una reunión en el cual vamos a hablar abiertamente acerca de tu visibilidad en línea, como está ahorita y cosas, pasos que puedes implementar lo más pronto posible para que ayudarte. Obviamente no va a ser algo que vas a salir de la noche a la mañana, pero simplemente puedes, verdad, empezar a tomar ciertos pasos que te ayudarán y vas a ver ciertos cambios. Todo dependiendo del estado actual de tu visibilidad. Así que aprovecha porque no sé cuánto tiempo estaré haciendo esto, cuánta demanda habrá. Y bueno, espero hablarte pronto. Bye.